El Salvador es autosuficiente en la producción de huevos y carne de pollo, es la conclusión a la que llegó la superintendencia de competencia tras los resultados de un estudio que realizó en 621 granjas comerciales del sector avícola en el país. De acuerdo a las autoridades, El Salvador se autoabastece de huevos y las importaciones representaron solo el 0.9% de la producción local durante 2019. Además, aseguraron hay un incremento en el consumo de la carne de pollo. Tanto para carne de pollo como para huevos existe un abastecimiento suficiente para la población salvadoreña, para todo el país. Hay que acotar aquí que en la carne de pollo sí ha habido un incremento en su consumo por persona de 38 libras a 47 libras más o menos por año y en el huevo sí ha sido constante durante la última década de 190 huevos por persona cada año. Un total de 162 granjas donde se llevó a cabo el estudio están dedicadas a la producción de carne y 398 a la producción de huevos. Con el estudio, la superintendencia de competencia también busca garantizar un bajo costo en este producto de la canasta básica. Aún cuando hay inflación y sabemos que hay situaciones que impactan el bolsillo de los salvadoreños, pues es buscar la manera en cómo bajar esos precios, que se mantengan precios accesibles al consumidor. Además, el estudio muestra que a partir del año 2000 se presentó un cambio en las preferencias de los consumidores del huevo blanco por el rojo o marrón, ante la percepción que es más fresco y provee de mayores beneficios para la nutrición. Debido a ello, la superintendencia de competencia recomendó al sector impulsar el uso de razas productoras de huevo blanco, así como la promoción de su consumo. Silvia Hernández, Telenoticias 21.